La revolución tecnológica que representa el reconocimiento facial encuentra sus aplicaciones más inmediatas en la seguridad y la logística. Un uso que si bien puede ser eficaz, también debe ser cuestionado por la invasión a la privacidad que supone. Desarrolladores del Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato crearon un sistema de reconocimiento facial a través de patrones neuronales que localizan a personas, animales u objetos con tan solo una pantalla. Este sistema podría irse a Colombia ya que una compañía de seguridad de ese país se mantiene en contacto con el CIMAT para adquirir su servicio. Este sistema hace uso de varios de ellos, principalmente redes neuronales, pero hay muchos otros más. Y de lo que trata es de que puede localizar personas, el rostro y lo puede seguir en una pantalla. A esto se le llama tracking comúnmente, son sistemas muy comunes, se puede hacer tracking de animales, personas, rostros, objetos, ¿verdad? Y ya hay muchas librerías hechas por la comunidad académica internacional, sin embargo nosotros hacemos la nuestra. Los mercados a los que está diseñado este sistema son de seguridad y logística, principalmente. En el CIMAT hay estudiantes, pero también hay una sección que es de vinculación, es el área de servicios tecnológicos y ahí no trabajan estudiantes, son empleados. Muchos de ellos fueron estudiantes de ahí mismo, pero realmente los productos nuestros no hay que verlos como productos estudiantiles o de estudiantes, sino que es un grupo de profesionales contratados por el CIMAT para desarrollarlos. Cabe señalar que proyectos como este se desarrollan por investigadores locales en tan solo un mes y en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. TV4 Noticias.